A continuación, Belleza Sin Filtro, junto a Natacha Quisada y Osvaldo Peñalosa. Soy el Dr. Osvaldo Peñalosa y estamos aquí en Clínica Dermaline, en otro capítulo de Belleza Sin Filtro. Quería responder algunas de las preguntas que nos hacen nuestros pacientes a través del correo electrónico y de nuestras redes sociales, respecto de cuándo uno tiene que sacarse una pieza dental, cuando ya no hay más posibilidades de tratamiento de ese diente. Y a pesar de que no hay una respuesta única, quisiera darle algunos tips como para poder ayudar a tomar una decisión respecto a realizarse una extracción dental. Se hacen extracciones dentales, por ejemplo, por indicación de ortodoncia, cuando los pacientes tienen muchos dientes, tienen una desarmonía en que tienen un maxilar chico y dientes muy grandes, y los dientes no caben dentro de ese maxilar, entonces generalmente el ortodoncista, después de haber hecho su estudio, manda a extraer generalmente un premolar de cada lado para poder ordenar los dientes durante el tratamiento de ortodoncia. En ese mismo sentido, también se hacen extracciones dentales, sobre todo de los terceros molares o de las molas del juicio que le llaman al paciente, tanto por indicación de ortodoncia como porque los terceros molares están produciendo algún problema, ya sea en la mordida, de problemas en la mucosa, en la encía que están inflamando a esa zona, y producen a veces cuadros inflamatorios y dolorosos, o porque están empujando los dientes hacia adelante, también se realizan extracciones de terceros molares. Más difícil es realizar extracciones en piezas que probablemente se requiere de una decisión en conjunto, tanto con el paciente como del clínico, por lo general uno no realiza extracciones de piezas que tengan caries porque el tratamiento de esas piezas es sacarlas, muchos hemos escuchado la historia de que antiguamente se sacaban dientes que tenían caries y a la gente se los sacaban, bueno, afortunadamente el día de hoy no es así, existen numerosos tratamientos, tanto de restauración como tratamiento de conducto, ya cuando la caries es muy profunda, y de coronas que permiten restaurar las piezas dentales. Cuando un diente, una molita no tiene posibilidad de tratamiento, es cuando tiene una fractura vertical, ¿eso qué significa? Que en el diente hay una fisura, ¿no es cierto?, que generalmente comienza en la corona y va hacia abajo. Ese tipo de tratamientos no tiene posibilidad de tratarse, valga la redundancia, y por lo tanto requiere exclusivamente de hacer una extracción y de hacerla lo antes posible, porque generalmente ese tipo de patología produce una reabsorción grande del hueso. Cuando las piezas están extremadamente sueltas, hay que tomar la decisión bien informada, y por eso se requiere de tener radiografía que complementen el examen clínico, y ver realmente si el soporte de hueso que tienen es suficiente como para poder mantener esa pieza en el largo plazo. Pero en general uno trata de mantener las piezas en lo posible, realizando primero prevención, obviamente todo lo que es cepillado, flúor, segundo tratamientos precoces, que son restauradores de caries de pequeña magnitud, y tercero realizando ya rehabilitaciones, que se llama, que básicamente cuando el diente está más destruido, se conserva todo lo que es la parte radicular y se restaura lo que es la parte de la corona. Así que espero con esto haberle ayudado un poco más a responder la pregunta de cuándo se extrae una pieza dental. Soy el doctor Roberto Peñalosa, de Clínica Dermalag, y nos vemos pronto en otro capítulo de Belleza Sin Filtro. Hola amigos, bienvenidos a Belleza Sin Filtro. Hemos tenido un sinnúmero de preguntas, adivinen de qué, de skin care. Entonces, esta palabra de skin care, cuidados de la piel, ¿qué significa para nosotros los dermatólogos? El cuidado mínimo de la piel es el aseo, nosotros debemos limpiar el rostro de mañana y de noche, el uso de una crema nocturna para trabajar, ya sea la patología o la superficie de la piel, dependiendo de la edad que tengamos y lo que estamos buscando. Otro punto obligatorio es de día, puedes usar un hidratante si lo necesitas, o bien directamente la fotoprotección, que es lo que nosotros más recalcamos como cuidado mínimo de la piel. Ahora vamos a hablar de pequeñas diferencias que hace de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si tú eres adolescente, estás menos de los 15 años, ya seas hombre o mujer, estás en una época de cambio hormonal, con una tendencia acnéica, entonces tienes que usar un jabón, una agua para piel grasa o con tendencia a ser grasa, ¿ya? Entonces, esos son todos los jabones y todas las leches de limpieza, pero que tengan una línea azul o verde, eso es un indicativo de que es para piel grasa. En la noche tú tienes que usar algo que evite que el poro se tape. Si tú usas las cremas de tu mamá, si eres una niña, si estás usando mucha crema de ácido hialurónico, antienvejecimiento, te pueden hacer mal y puedes producir acné, milio, incluso tengo muchas pacientes niñas que vienen con dermatitis de contacto irritativa con la cara roja, descamativa, porque están usando productos que no son para ellas, ¿ya? Entonces, en la noche ya quedamos que vamos a usar algo para desobstruir los poros para piel adolescente. Acuérdate que las cremas tienen siempre ese efecto tin que es verde o un azul turquesa, ¿ya? Todas las cremas vienen señalizadas así. Cuando estamos ya en el día, nosotros como somos niños y si somos niñas, podemos usar un fotoprotector también con la línea verde, ¿ya? Que sea más de 30. Intenta ponerte antes del colegio, en el segundo recreo y a la salida del colegio, que es lo mínimo de filtro solar que tenemos que ponernos. No necesitas lavarte la cara entre cada aplicación. Vamos con la edad madura. Ahí va a variar mucho si eres hombre o mujer o qué condición tú tengas. Si tienes acné, tienes rosácea, dependiendo de la fase en el adulto que está, ahí nosotros vamos a usar un limpiador de acuerdo a lo que necesites, una crema nocturna. Ahí es de noche tratando la patología. Si estás tratando la prevención, el envejecimiento, es bien interesante empezar a usar cremas con retinol, con ácido glicólico o con algún alfa hidroxiácido que te haga bien y que renueve esa piel durante la noche. Mientras dormimos, nos reparamos. Y es interesante usar en la edad madura ya una crema que nos ayuda a reparar esta epidermis que se va recambiando. De día tienes que usar cremas hidratantes, de preferencia con un tinte más cosmético a las mujeres y un tinte más matificante a los hombres. Y para eso hay líneas enteras para hombre y para mujer como hidratante. ¿Ya? Si tú no necesitas hidratante, puedes hacer uso de la vitamina C. Recuerda que la vitamina C sobre el 10% tiene un efecto antioxidante. Evita el proceso degenerativo. Y el filtro solar. El filtro solar, más de 50, te tienes que poner cada tres horas. Ponte un horario. Yo siempre me pongo al despertarme, a la hora del almuerzo y a media tarde. Te puedes reaplicar encima, encima. Y para las mujeres existen todos los tonos, casi todas las marcas de filtro para tendencia seca, tendencia grasa, de todo. ¿Ya? Y ya cuando estás en la edad madura, ya estamos en la tercera edad, ahí nosotros necesitamos una limpieza de mañana y de noche con cremas más hidratantes. La piel ya necesita más hidratación. En la noche, generalmente, trabajamos las patologías y ácidos un poquito más fuertes, estilo ácido retinóico, ácidos licólicos bien más potentes. ¿Ya? Ojo, es época de investigar todas las patologías, revisar todos tus lunares, todas las lesiones que tengan, que te piquen, que te arden, que sientas que están cambiando. Pero es una época en que tienes que ir al dermatólogo, bueno, desde que eres bebé, la verdad, una vez al año a la revisión de lunares. Pero a esta edad es mucho más frecuente. ¿Ya? De día la fotoprotección, que no tienes que cansarte la de hacer y no olvidar hidratar al despertar. Y sí puedes usar el uso de antioxidantes. Ojo, uno piensa que el skin care solo es ponerse cremas, limpiarse la cara. También mantener una dieta saludable, cuidarse diario. Es el mínimo skin care que tienes que hacer. Por favor, no te enfermes, no es necesario que te pongas 500 cremas para limpiarte el rostro. Eso no es necesario. Es como que yo use un detergente en polvo, un detergente en barro, un detergente en líquido. Todos hacen lo mismo. No necesitas 10 cosas para limpiarte. Segundo, no necesitas ponerte 400 hidratantes porque vas a enfermar la piel. Si te lavas mucho la cara, también te enfermas. Y lo que tienes que abusar es de la fotoprotección. Si no sabes qué aplicarte, ve a tu dermatólogo. Estos son los consejos que te damos aquí en Belleza Sin Filtro. Esperamos que te hayan servido. Doctor en Casa presentó Belleza Sin Filtro.